Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al espacio Simplemente Aidee por Televisora del Táchira. Qué alegría sentimos de elaborar para cada uno de ustedes. Desearles lo mejor en este día, agradecerles día a día el que estén con Televisora del Táchira y su espacio Simplemente Aidee. Hoy hay un tema que estoy segura que ustedes se van a sentar allá a tomarse el cafecito, a preparar los alimentos. Van a parar por un momento la conversación que tienen, porque el tema de hoy nos interesa a todos. El Táchira es una tierra que acoge con cariño a quienes llegan de otras localidades a formarse en las distintas casas de estudios superior. Así que hoy vamos a estar aquí acompañados de una arquitecta, es del centro del país, nació en Aragua, Maracay. Y nuestra invitada de hoy, Necarí Gutiérrez, viene soñando en grande de un tiempo para acá. Está muy adaptada a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial. Y en función de eso, está trabajando un área bien interesante que a lo mejor la hemos escuchado en espacios de la antropología, de la sociología, el nomadismo, ¿verdad? Que ha marcado décadas de historia de la humanidad, que tiene una serie de mensajes para cada uno de nosotros, pero que ella lo está adecuando al ejercicio de la arquitectura. Es egresada de la Universidad Nacional Experimental del Táchira con una serie de cursos, de formaciones, de diplomados, de especializaciones. Ha tenido un contacto muy especial con estudios de posgrado en España, vía online. Y hoy nos acompaña para hablarnos de arquitectura efectiva, nomadismo digital. A lo mejor decimos, bueno, ¿cómo vamos a digerir esto? Ella, nuestra invitada, la arquitecta Gutiérrez, nos va a enseñar cómo digerir arquitectura efectiva, nomadismo digital. Así que saludos, ustedes que están en otras partes del mundo, tachirenses, venezolanos y amigos y nos siguen a través del streaming, código QR en pantalla, Televisora del Táchira, www.televisoradeltachira.com y nuestros amigos que siempre nos acompañan en distintos municipios del Táchira a través de las cableras y la señal abierta. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bienvenida, arquitecta, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, gracias por este espacio, regalarme la oportunidad de mostrar lo que en mi experiencia fue la transformación y la modificación de mi forma de ejercer mi carrera. Hay paradigmas, si usted nos puede, a ver, decir cuándo Necarí Gutiérrez decidió ser arquitecto o arquitecta, a ver qué marcó en su vida, alguien la impulsó, usted tomó la decisión. Mira, es muy chistoso porque yo le decía a mi mamá que antes de aprender a leer y escribir yo tenía que aprender a pintar. Entonces yo negocié a los cinco años con mi mamá mi entrada a primer grado y negocié que ella me incorporara en una escuela de dibujo, de pintura, la pintó Salinas en Maracay y yo entraba a primer grado. Entonces desde ahí yo estudié artes plásticas desde niña, desde prácticamente primer grado me gradué estudiando artes plásticas en paralelo. Pero no era mi carrera, realmente yo quería estudiar artes en la UCB porque yo vivía en Maracay y me quedaba muy cerca. Pero para mi madre habían paradigmas y para ella el arte era algo muy alejado a la ciencia y bueno, me motivó y me dijo, yo pienso que por ahí pegadito va arquitectura. Y bueno, ahí estoy aquí, bueno, 20 años de experiencia, casi 19. Y pegadita a la arquitectura, Necari ha puesto ese sueño grande de haber estudiado arte, ¿cómo lo ha combinado? Porque creo que por ahí va. Sí, sí, sin embargo te cuento que nuestra casa de estudio, la UNED, es una casa de ingeniería. Y una de las cosas que a veces uno choca es que uno cree que va a venir a pintar y son los choques de los primeros semestres de la carrera. Realmente es una facultad muy completa, con mucha formación en la ciencia, en el método. Es importante que entendamos que no solo somos líneas, dibujos, color, también somos ciencia. La capacidad de construir espacios para el humano, pero que respondan a una funcionalidad, a una interpretación técnica correcta. Entonces, más allá del arte y la pintura, también somos ciencia y numeritos. ¿Qué pudo unir Necari para que hoy podamos hablar con un proyecto que es Génesis? Es creación de Necari Gutiérrez, arquitecta egresada de la UNED, arquitectura efectiva, nomadismo digital. ¿Qué pudo unir entre cultura de Maracay, Estado Aragua, cultura del Táchira, San Cristóbal, UNED, ciencia, arte? Para hoy estar soñando en grande con algo que ya vamos a mencionar más adelante, el nomadismo digital. Sí, y no solo eso, mis raíces vienen indígenas del Amazonas. Mis padres vienen desde Puerto Ayacucho, no son indígenas, pero tenemos raíces. O sea, que el ADN... Mi ADN viene cargado de todo mi país. O sea, mi abuelo era andino, mis otros abuelos, tengo abuelos apureños, tengo abuelos, obviamente hay una indígena. O sea, estoy totalmente cargada con ese sentimiento completo de mi Venezuela, criada en el centro del país. Después, mi carrera aquí en Táchira, me desempeñé en múltiples actividades, pero especialmente en la gestión, siempre en la gestión de proyectos. O sea, que hay un árbol genealógico bien cargado de culturas. Mucho. ¿Pero te sientes feliz? Encantada. Encantada de la vida. Creo que esa es mi esencia. Esa es tu esencia, además madre de dos hijos. Ah, bueno. No, 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 y te mueves también, has podido conocer no solamente el Táchira, sino también aquí cerquita del norte de Santander, Colombia. Entonces, esas chispas también que brindan un aporte más a esta experiencia. Vamos con una breve pausa publicitaria. No se aparten. Para quienes deseen ya ir conociendo a nuestra invitada en el Instagram, arroba arquitecto piso Necarí Gutiérrez. Arroba arquitecto piso Necarí Gutiérrez. En el siguiente segmento, atentos, sigan tomándose el cafecito rico compartiendo porque en el siguiente segmento ya entramos en función de una misión que se ha colocado nuestra invitada de hoy que desea compartir en Táchira, en Venezuela y en el mundo entero. Ya volvemos con más.